Hola, ¿cómo están amigos amigos y compañeros de YouTube? Bienvenidos al canal de Johnny de Gatul. El gran título de Bungie Software y Activision ha comenzado a batir récords desde su mismo día de lanzamiento y es que ha recaudado más de 500 millones de dólares en su primer día, lo que le convierte en el mayor lanzamiento de una nueva saga de toda la historia del mundo de los videojuegos. Además también se ha convertido en el juego de consola que mejores ventas ha registrado durante su primer día en versión digital. Gracias a la gran demanda del público, las compras en tiendas y a través de First Parties, hemos registrado unas ventas superiores a los 500 millones de dólares con Destiny. Este hito en la industria de los videojuegos supone un nuevo éxito para la compañía y demuestra nuestra habilidad única para crear algunas de las sagas más exitosas del mundo. Bueno chicos, esas fueron las palabras de Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard. Recuerden también que Destiny ya se ha puesto a la venta de forma oficial y en él tendremos que defender la tierra en un título de acción en primera persona, de ambientación futurista, en el que nos tocará colaborar y también competir online mientras cumplimos todo tipo de misiones. Gracias. 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 Gracias.